Hola chulos y chulas de más allá, yo soy Monchi Este es el video, este lo voy a subir al canal, no se si primero voy a subir este o aquel Y algo nuevo que quiero meter aquí, es un haul, son compras del mes o compras que haya hecho Y bueno, ¿por qué voy a hacer este video? Bueno, lo voy a hacer porque pues he visto que varios canales los han hecho Y pues la verdad es que a mí también me gusta ver este tipo de videos Y pues hay gente que les gusta este tipo de videos Entonces si quieres enterarte de las compras que he hecho o hice Pues la verdad es que te voy a vender el video para ver a ver qué es lo que pasa en este video Cabe recalcar que este video pues lo hago porque quiero y porque puedo Entonces no es por presumir ni nada por el estilo Los que les gusta ver estos videos de hauls y todo esto pues saben a lo que me refiero Con lo más pequeño y bueno, esta yo creo que sí se tiene como que... Pues sí, cuenta como compra pero esta me la robé mi mamá y se las voy a enseñar Ay, no sé si se acercan de enfocar esto Pero es una torre Eiffel, es una cadena de plata que me robó mi mamá Así que yo creo que así cuenta como compra, no la compré yo, me la compró mi mamá Pero pues esta cadena de plata y cada vez compré este, bueno, este arete lo compré El... ¿Qué fue? Ay, que se me cayó Miren, de hecho ahorita eh, para que vean todo mi boya color Se le va a caer una cadenita Este lo compré en Churus de Chulaz en Todo Muda Aquí está, todo moda Y es este arete que va aquí en la oreja Que es largo Y bueno, este lo compré el jueves, el siguiente jueves Que de hecho lo compré para el evento este que les estoy diciendo Porque pues obviamente fue un arete largo Y estaba así como que vuelto loco por un arete así Y es que de hecho ya tenía uno pero pues ya Estaba viejito, dije yo me ocupo algo más bonito Y también de este me compré esta pulsera Yo te lo puedo decir de donde es por si gustan comprarla o algo De este si les gusta obviamente es de una ancla Y esta se mete aquí Este posito se mete aquí Y este es de Clash, del catálogo de Clash Que también le voy a enseñar un... ¿Cómo se llama? Un cinto que también compré ahí que es el conjunto con esto Esta chula es la tercera o cuarta cosa que compré Esta de hecho yo lo acabo de comprar hoy Es esta mochila Que se ve que está súper grande Pero en la vida real pues no está muy grande Lo que tiene es que está muy ancha Así muy gordota Les quiero comentar que esta es una mochila Que es como... ¿Ya ven esas cositas? Unas cajitas que tienen chicles y le echas monedas Y cae como que chic y todo eso Bueno pues esta se supone que simula que es una... Una de esas maquinitas Y esos son los chicles Donde le metes el dinero y donde sale el chicle Y en la parte de atrás pues está el chicle Y aquí... aquí vienen los modelos que venden Una hamburguesa A ver, la... Esa es la falta de la libertad Y pues nada, lo único que me gustó y les voy a ser sincero Es esto Yo creo que si la marca de la mochila Viene un poco más pequeña Pues se viera mejor, ¿no? Pero sí estoy enamorado de esta mochila Y esta la compré en Gran Plaza aquí en Mazatlán Por si quieren ir a buscarla Pues ahí está yo creo todavía Porque la acabo de comprar hoy domingo Así que yo creo que todavía está Aquí les comenté de un cinto de ancla Que hace fuego con la pulsera esta Con esta, bueno Pero lo único que me gustó Y lo que no estuve de acuerdo obviamente Es que la ancla es dorada Y esta ancla es plateada Pero pues... Uno le da vida a las cosas Bueno pues este es ese cinto de ancla Que es café con azul Ah, una fallita que les quiero decir es Que cuando me llegó el cinto Pues yo ya sabía que iba a pasar esto En realidad porque pues El cinto son de los que se estiran Y pues obviamente ya se le salieron dos hilitos Que quiero mandarlo a arreglar Porque me gusta demasiado este cinto Que es el cinto con la pulsera Esas dos cositas son del catálogo class No sé si todavía está en el libro Pero pues ahí por si quieren buscarla Pues están en todo su derecho, ¿ok? Lo que les voy a enseñar ahorita Es de la tienda Llego con el perro Este pantalón Chilus y Chilas Que en realidad a mí me encantó Porque... Ah, es que no sé Me dejé un señor más para atrás Porque si no no se me va a apreciar Es de este pantalón Que me gustó los detalles de aquí y de abajo Porque se doblan Y pues no tenía ningún pantalón así de ese estilo Y pues todo el color Y pues este les quiero comentar Que también lo compré para el evento este que les comenté Y con una playera blanca Pero la playera blanca la tengo allá Porque se me manchó de aquí de maquillaje y todo eso Y pues la tengo remojando Porque si no se me va a manchar Y pues este conjunto Con esta mascada Que igual la compré ahí en la misma tienda Se la voy a sacar para que la vean Es una mascada Triangular, miren ¿Se ve? Ay, sí se ve, qué padre Yo pensé que en la cámara no había un focaccio, chula Bueno, entonces esta mascada así triangular Y pues les voy a enseñar cómo se pone Bueno, yo así como me la pongo Ahí no sé si en realidad así como se ponga O me equivoqué Pero yo me la pongo así Así Y esto que hay aquí Pero obviamente se acomoda más Y pues queda así O... Bueno, así es la forma que yo me la pongo Pero me la puse con una playera blanca El pantalón que la señorita Y un blazer Eh... Como cremita Entre beige, cremita Y bueno En el video ahí lo van a ver En el video que suba del concurso Así que bueno Esta también es de la misma tienda Y también me compré Esta camisa Para una playera Que me gustan los detalles que trae aquí Negros Digo Como plata 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 entre plata y blanco Pero está padre Porque resulta demasiado Y la bolsa aquí Los detalles me gustan De la playera esta Este también ¿Qué más? Ah, yo creo que esta es entre mis favoritas La verdad porque Me gusta el detalle de las mangas Este detalle de las mangas me gusta Porque es como floreadito Y el color de la playera me encanta Porque es de la misma Esta la misma telita de las mangas El color de la playera Esta playerita que me compré Y también entre mis favoritas En realidad Por la detrás de que trae aquí Por lo rojo Las mangas Esto de las mangas Yo estoy Pardidamente enamorado Porque se me hace muy bien Juego Con lo rojo Lo gran culo negro Y pues la verdad Es que me gusta demasiado Esta la compré En Coppel Ahí por si quieren ir No sé si si gane La verdad Porque yo fui Y no más había como dos No más Y la verdad es que no sé Si este hay todavía Así que Pues quieren ir a buscarlo Y esta ya es la última cosita Que les voy a enseñar De este Esta es Aeropostal Ay no sé si enfoque Chitos y chulas Es esta Aunque se me hace un poco grande Pero Pues mi modo Me gustó el color Me gustó el estilo Me gustó el estampado De la camisa Así que pues Si me la voy a poner Obviamente Ah chitos y chulas Esto ha sido todo Por el video de hoy Es que te he gustado demasiado Recuerda que yo tengo Mis redes sociales Que es Facebook Página de Facebook Instagram Twitter You know Y mi correo electrónico Para contacto personal Para cualquier cosa Para invitarme a algún evento Cositas así Por ahí me pueden escribir Yo les contesto Con muchísimo gusto Interactuar Tú y yo Por Instagram You know Página de Facebook Hay siempre posteo fotos De donde and Y todo eso Eh no sé si voy a subir Este video O el del evento Primero Yo no sé Voy a ver qué onda Eh no lo hago Para presumir este video Para nada Ustedes Los que me siguen Desde el principio Saben que no lo voy a hacer O por eso Simplemente que le quiero meter Como algo más diferente Al canal Sabes Y muchísimas gracias A las nuevas personas Que se han suscrito Aquí al canal Ya somos ¿Qué? 417 personas Muchísimas gracias Recuerden que A los 500 suscriptores Voy a hacer una especial Así que Espérenlo Cualquier sugerencia De algún video Que quieren que hagan Déjenlo aquí La verdad En los comentarios Si les gusta Alguna prenda Al tener alguna duda Aquí en los comentarios También Yo siempre respondo Ya saben Suscríbete En el botesito Aquí abajo Uno rojo O negro Que es suscribirse Le picas Y automáticamente Estás suscrito Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Comparte este video O uno de los videos Que más te guste Y para el próximo video Te voy a mandar un saludo Recuerda Yo soy Monchi Muchísimas gracias Por todo tu apoyo Nos vemos Hasta el próximo video Cuídate mucho Chau Chau